Hola, buenos días. Bueno, para empezar un poquito, ya vi varias maras levantadas. Así que antes de empezar, me presento, soy Carlos, mucho gusto. Como nos estaban diciendo, trabajo en Opino, que es una consultora, y llevo la parte, digamos, de algunas de las tecnologías emergentes, y entre ellas, pues tratamos con los temas de blockchain y tal. Un poquito por gestionar las expectativas, porque son 15 minutos, vamos a pasar un poquito, y mi intención es explicarles la parte, más en general, por qué es la diferencia de la tecnología respecto a otras, y por qué está teniendo un poquito de interés. Entonces, no voy a retrasarme mucho, porque luego tenemos un panel que me acompañan dos personas, que los tenemos acá en la primera fila, y ahí el formato que vamos a utilizar es totalmente abierto. Es decir, ellos se van a presentar, les van a contar un poco, para que tengan un poco de idea de su perfil, y a partir de ahí, el micrófono es suyo y nos hacen preguntas a nosotros, creemos que va a ser un poco más dinámico de esa manera, ya que podemos contar muchas cosas, pero mejor si nos preguntan. A ver si, ahora sí, yo, muy bien. Pues, vamos a empezar un poquito. Lo primero que les quiero contar es que, en efecto, blockchain es un tema que está bastante, últimamente, de moda. Cada vez ya ha pasado un poco más del sector financiero, y está trascendiendo a otro sector, y está comenzando a tener otro tipo de temas. Pero es un tema que está bastante en moda, y todo el mundo está ahí. Es más, nos acaban de decir que, lamentablemente, una de las personas que ha venido no está, porque le han dado 8,3 millones de dólares de inversión. Así que, en efecto, tiene 8 millones para estar celebrando, y eso es el tipo de cosas que ocurren cuando al final encuentras con una tecnología que, aparte de que tiene mucho potencial, está de moda. Entonces, pero, ¿por qué particularmente está o qué es lo que ocurre? Y aquí lo que quiero comentarles es un poquito esta gráfica, que se comenta para explicar cómo es una tecnología, y lo que tenemos ahora es que tenemos una, lo primero a ese que sería, son la tecnología que hay ahora. Por si quiere, hablemos de la tecnología de pagos. Es una tecnología que está muy madura, que desde el punto de vista de eficiencia, rendimiento, escalabilidad, costes y todo esto, ha alcanzado, de alguna forma, su pico. Ya llegó, es una tecnología madura. Entonces, en este caso, en el tema de lo que es blockchain, la encontramos donde vendría a ser ese circulito que tenemos todos acá, que es una tecnología que hoy por hoy están haciendo, y que tiene mucho potencial. Por eso, hoy por hoy, muchas cosas que se hacen con blockchain son más baratas de hacer con la tecnología actual. Pero el punto está que la tecnología va a alcanzar su punto de madurez, y todas aquellas personas que lo pillen en este momento ahora, cuando alcance su madurez, se van a ver beneficiado al máximo de la tecnología, y van a poder haber sido aquellos que aprovechan el valor adicional que va a generar la tecnología como nuevos modelos de negocio. Cuando veo este tipo de cosas, a la gente se le queda un poco aquí, y dice, pero, ah, vale, pero esto ya ha pasado. El caso más claro, para que lo entendamos, es, por ejemplo, con la telefonía móvil. Nokia, Motorola, XS, eran los grandes incumbentes, los grandes players del mundo de la telefonía móvil, que no supieron ver el cambio que había en la transformación del tema de voz a datos. Entonces, un motor de búsqueda en internet, una empresa que hace ordenadores, los desplazaron totalmente, porque ellos sí entendieron el cambio que venía en la tecnología. Otro, aquí muy claramente, por poner más ejemplo, IBM cuando no le hizo caso a PC, con el mundo de PC con Microsoft. O a Microsoft cuando alguien por 50 mil dólares nada más le vendió dos. Entonces, son cosas que han pasado, pero que el que las logra pillar es el que realmente se beneficia a la mayor. Entonces, por eso, en este tipo de blockchain está haciendo, porque todo el mundo dice, puede ser, la siguiente gran revolución tiene grandes funcionalidades y grandes prestaciones para hacerlo. Lógicamente, la tecnología aún tiene que avanzar, pero puede llegar a hacerlo. Y por eso está siendo un tema bastante interesante. Y también por otro tema que es importante, y aquí es donde blockchain, yo creo que va a tener un gran valor, pero no por sí solo como tecnología, sino combinado con otras tecnologías, como puede ser Internet of Things y todo lo que vendría a ser Big Data. Y justo ahora, bueno, tendremos acá luego a Alex, que les contará lo que hacen. No lo voy a desvelar mucho, para que lo vean lo interesante y lo cuente en primera persona. Pero ya él está combinando un poco lo que es la tecnología blockchain con Internet de las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros en el modelo de información, o todo lo que era las comunicaciones, empezamos con un modelo centralizado, y estamos migrando hacia un modelo totalmente descentralizado. Es decir, lo que queremos es que las cosas en sí, ya no solamente nosotros, a través de un teléfono móvil, sino que también todos los entornos estén conectados a Internet. Pero no solamente queremos que estén conectados, sino queremos también operar con ellos. Y ahí entra toda esta parte. Pero también vamos a querer que las máquinas, entre ellas, tomen decisiones. Lo que se habla del machine to machine. Pues en ese tipo de cosas también hay aplicaciones de blockchain que son muy interesantes para habilitar todo este tipo de cosas. En el mundo de lo que es blockchain hay dos grandes consorcios, o dos principales consorcios. Uno es R3, que es un consorcio muy vertical del sector financiero. Y luego está Hyperledger. Hyperledger es uno que sale también de la Linux Foundation, como nació Linux. O sea, que viene de la comunidad abierta, tipo Linux. Y básicamente ellos están, de alguna forma, un poquito más centrados a otro tipo de aplicaciones, no exclusivamente del mundo financiero, pero que están entre ellas, están lógicamente planteando todo el tema de lo que es Internet of Things y otro tipo de aplicaciones. Por lo cual, de esta forma, la visión que se tiene de blockchain es un poco esto. Es decir, estamos viendo la punta, la punta del iceberg es básicamente Bitcoin. Es la aplicación que en este momento más se conoce o por la que todo el mundo tiene. Y además es la que puso a blockchain en el mapa. Es decir, Bitcoin nació, blockchain nace por Bitcoin. Y bueno, básicamente lo único que luego ahora se está separando porque se está viendo la oportunidad que tiene, el potencial que ha tenido y está comenzando a ponerse más de moda. Y la gran promesa es datos. Es ir al mundo de aplicaciones, al mundo de smart contracts, que para eso tenemos aquí a Astrid, que les comentará un poco luego lo que ellos están intentando hacer en ese sentido. Y son lo que en principio va a ser la mayor aplicación o lo que se espera que sea la mayor aplicación desde el punto de vista de uso de la tecnología. Pero hablando concretamente, ¿qué es? Entonces, blockchain cada vez, todo el mundo dice, es una base de datos. ¿De acuerdo? No nos compliquemos mucho más allá. Es una base de datos que registra transacciones. Básicamente, ¿no? Es registra de A hizo con B. A mandó a B, A pagó a B, A transfirió a B. ¿Vale? Es ese tipo de cosas. Eso no es nuevo. Base de datos hay un montón. Criptografía. Criptografía tampoco es nueva. La criptografía también tiene mucho tiempo. Lo que realmente está siendo diferente o lo gran es el tema de que es una base de datos que funciona con consenso, mecanismos de consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que es realmente un habilitador de un P2P puro, de un peer-to-peer. ¿Vale? Es punto a punto de verdad. Porque si se fijan en los diagramas que tienen acá de las redes, Swift, para los que no lo conozcan, es el que se encarga de todo lo que son pagos internacionales de bancos. Es decir, si yo, el banco Santander en España le manda dinero a Barclays en Londres, los únicos que se enteran de esa transacción son, en principio, Santander, Swift y Barclays. El resto de la red no está. Y si yo quito a Swift del medio, toda esa red se cae. ¿Vale? Es una red centralizada. El siguiente modelo es un poco como utiliza Visa, que es por temas de latencia y un montón de temas. Tiene, a nivel país, tiene como nodos principales que se encargan. Es decir, si se cayese el nodo de España, la red de Visa internacional en todo el resto de países sigue funcionando, pero no funciona en España. ¿Vale? Eso es una red distribuida. En cambio, Bitcoin es una red descentralizada. ¿Qué quiere decir? Cada punto, cada nodo de esa red es igual o equivalente a un nodo central. Puede hacerlo absolutamente todo. Es decir, se puede caer uno, dos, tres, cuatro puntos de esa red y la red sigue funcionando. ¿Vale? Básicamente, eso es lo que quiere decir una red descentralizada. Entonces, ¿por qué se habla de que blockchain es no puede cambiarse o es súper seguro y todo este tipo de cosas? Técnicamente es posible. Lo que ocurre es que económicamente es inviable. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, para que haya consenso, es decir, para que yo pueda cambiar algo en la base de datos, el 51%, si nosotros fuésemos la red, el 51% de las personas que estamos acá tenemos que estar de acuerdo con ese cambio. ¿Vale? Entonces, para que yo quisiese hacer un cambio sin que el 51% estuviese de acuerdo, yo tendría que reemplazar ese 51% trayendo aquí otro montón de gente que estuviese de acuerdo conmigo para hacer ese cambio y ser el nuevo 51%. Y ese coste es tan alto que respecto a lo que yo pudiese llevarme que no es económicamente viable. Y eso es lo que hace que Bitcoin sea una red muy robusta y segura, que es que la capacidad de cómputo necesaria para poder hacer algo indebido en la red es muy alto. Y entonces, por eso no sería factible o no sería posible hacerlo. ¿Vale? Porque es esta. Entonces, también esta característica de no poder hacer ese cambio habilita otro tema importante, que es lo que se habla de un registro de titularidad. Es decir, si yo pongo algo ahí y nadie lo puede cambiar, yo puedo decir que soy el dueño de eso. ¿Qué quiere decir? Una oficina de patente. Yo voy a una oficina de patente, digo, esta es mi invención. La oficina de patente me la registra y me dice, estoy de acuerdo, es tu invención. A partir de esa fecha o ese momento, de ese tiempo en adelante, esa invención es considerada mía, con lo cual cualquier persona que posteriormente haga algo está haciendo uso de mi invención. Pues si blockchain, debido a esta característica que tiene, fuese reconocido como una especie de registro público, sería posible hacer este tipo de registros de titularidad para un contrato, para un coche, para un Rolex, para cualquier activo que yo considere, para una canción, para demostrar que es un activo al cual yo soy el propietario de propiedad intelectual. Ojo, no es que la canción se pone en blockchain, no. No. ¿Vale? Lo que se pone es, a partir de un archivo o un documento digital, se genera lo que se llama un hash, que es un código criptográfico de 256 caracteres, creo, si no me equivoco, que si yo cambiase de ese documento digital un punto, imagínense un documento de 200 páginas y yo cambio un punto, el hash resultante del proceso es radicalmente diferente. Por un punto. ¿Vale? Esa es la gracia del algoritmo, si no, no tendría gracia. ¿Vale? Entonces, tú lo que registras en el blockchain no es el documento, es ese hash que se genera. ¿Vale? Y esa cadena, entonces, claro, cualquier persona podría volver a generar ese hash si tiene el documento. Es decir, si yo tengo tu canción, yo puedo volver a generar el hash. Entonces, no es el hash el de la seguridad. Lo que te lo da es que ese hash existe en un tiempo concreto en blockchain. Entonces, como yo, está asociado a mi cuenta o a mi persona en blockchain, yo puedo decir, yo puse ese sello primero. Y a partir de ahí tú puedes tener todo lo que son copyrights o derechos de autor. ¿Vale? Para hablar un poquito, ya un poco he entrado en la parte de lo que son las aplicaciones. Básicamente, las principales aplicaciones que tenemos son siempre del mundo financiero. Es donde ha entrado, donde ha nacido y tal. Está entrando, empezó en banca o tal, o está entrando un poquito más en el tema insure o seguros. Y, bueno, también ya está comenzando a ver temas en energía. Están comenzando a ver temas ya más puramente sector legal. En fin, se está comenzando a explorar otra serie de oportunidades y casos de uso. Pero los principales usos tienes todo el tema de monedas virtuales o cryptocurrencies, en lo cual tienes remesas, pago, todo el tema de comercio electrónico, en fin. Básicamente, pago, envío o transfiero bitcoin. Es todo lo que tiene que ver con criptomonedas. ¿De acuerdo? Luego tienes el tema de lo que les expliqué antes, lo que es record keeping, o lo que vendría a ser este stamping de tiempo, perdón, en el tiempo, que es poner un sello a algo. Puede ser una canción. Si esto fuese aceptado como un registro público, yo podría tener el título de la propiedad de mi casa. Esto, y acredita que es mi casa, y el día de mañana, si yo se la quisiese vender a Astrid, ella me paga con bitcoins la casa. Yo le transfiero la propiedad y en medio no hay ningún notario. Ese es un poco el tema de habilitar realmente lo que viene a ser un P2P. Porque, por poner un caso, Airbnb, sí, hablas de persona a persona, pero yo apago Airbnb, yo apago Facebook, yo apago YouTube, yo apago Twitter, yo apago lo que sea, y se acabó esa red. En este caso, no. Es decir, una de las cosas, no sé cuántos de ustedes conocen, en Stampery, Luis Cuente, que es la persona que está, una de las cosas que ellos dicen es que si el día de mañana deja de existir Stampery, su servicio sigue vivo. Porque claramente funciona de esta manera. Es decir, aunque Stampery, como startup, no hubiese triunfado, o no tendría éxito, o desapareciese, su servicio puede seguir viendo, porque los registros que ellos han sellado siguen vivos en el blockchain hasta que exista el blockchain en el tiempo. Entonces, ese es un tipo de cosas que es lo que... Y luego están los famosos, o la siguiente gran aplicación, que son los smart contracts. Por poner un ejemplo, para que veamos el potencial. El smart contract básicamente es, si alguien conoce de programación, lo entenderá más fácil, si no, tampoco es complejo, es una cosa que es if, then. Si esto, aquello. Ejecuto tal cosa. Lo que tiene es que esas cláusulas pueden ser autovalidadas por sí solas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pongamos un producto para el sector de seguros. Yo me compro un pasaje de avión Madrid-Amsterdam que me cuesta 60 euros. Yo no voy a pagar un seguro que me cueste 20 euros, que me devuelven el dinero si mi vuelo llega tarde, dos horas tarde, por ejemplo. Porque yo podría querer comprar un seguro que si mi vuelo llega tarde, pues me devuelvan el dinero que pague la aerolínea. Pero por 20 euros no lo compraría. Pero por un euro sí lo compraría. ¿Por qué? Yo sí, vale. Pero una aseguradora por un euro no me lo vendería. No porque no le sería interesante en el volumen de facturación, pero porque su rentabilidad posiblemente sería mínima debido a la intervención humana. Porque tendría que haber una persona que estuviese para darte de alta, que vienes, que esto, que luego verifica si la línea aérea realmente llegó y si no llegó, entonces te manda, entonces qué, y todo el tiempo que tarda. Entonces, claro, para que me den 20 euros dos meses más tarde, pues no me interesa. ¿Qué ocurriría con un smart contract? Listo, vale, se me está acabando el tiempo de crédito ni a más. ¿O hablo mucho? Pero queda poco. ¿Qué ocurriría con un smart contract? Pues básicamente, el smart contract se podría revisar contra, por ejemplo, a ENA o una fuente de información fiable a qué hora llegó el avión. Y si el avión llegó tarde, automáticamente me transfiere fondos a mi cuenta decidido. y ya cero intervención humana. Entonces, ese producto que es interesante, pero no es rentable por intervención humana, se vuelve factible, o por lo menos analizable. ¿Vale? Entonces, simplemente dos slides y termino, porque creo que lo más interesante es la parte de las preguntas. Solo comentar dos temas. Número uno, es muy polarizado todavía. Están en principalmente Europa y Estados Unidos, siendo sobre todo los focos, los hub financieros. Londres, Nueva York, y lógicamente, pues Silicon Valley, porque ahí está toda la gente que está, bueno, toda, pero buena parte de la gente que está, porque al final hay en varios lados gente que está trabajando en esto, pero los grandes, los que hoy por hoy están un poco más fuertes, están en esa zona. Y otra cosa interesante es que según el Foro Económico Mundial, en el 2027, el 10% del PIB global va a estar sobre la tecnología blockchain. Hoy por hoy es el 0,025%, lo cual quiere decir es un crecimiento exponencial. Por tanto, en ese sentido, viene una adopción o un rápido uso de la tecnología. Y si no me equivoco, vale. Y básicamente, simplemente por dar un poco la perspectiva nuestra de hacia dónde permitiría esto, hoy por hoy, tú tienes para, en España, quieres contratar un seguro, un fondo de pensiones, o todo esto, un préstamo, todo, es geolocalizado, es decir, en tu país. Yo soy nicaragüense, yo podría perfectamente contra abrir una cuenta en China, si esto funcionase, porque me conviene ahí, puedo conseguir un préstamo de Londres, porque me lo dará mejor, mi fondo de pensiones puede estar en otra parte, y todo esto, y yo no he tenido que salir de mi país. ¿Vale? Ese es el potencial. Es decir, vaya a un punto en el cual, realmente, la virtualización de todo este tipo de cosas y las operaciones podrían realmente ser totalmente deslocalizadas y directamente, punto a punto. Pues, con eso, cierro. Muchas gracias. aplausos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.